Vamos al mundo a bailar, vamos, vamos al mundo a levantarse de tu asiento, vamos Y esto dice así Una noche más que ya no duermo porque tú me estás aquí Llevo dando vueltas en las manos buscando a ti Una noche más que tengo en tu hotel Y mi cuerpo reclamando por tu piel Una noche más que la tristeza me acompañará Siento que mi vida se derrumba y tú no cambiará Una noche más deseándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel Una bola en la mujer Y esto dice así, que se la hace para la gente conmigo Y sé que vendrás llorando cuando te entes Ay, vete como te quise, nadie te quiere Y sé que vendrás llorando, te engañan Ay, cuando me entiendo a otra, te entas ¿Verdad y cómo dice? Sé que vendrás llorando, te engañan Porque el amor que yo me entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Y por ti, mi amor, yo te convertí Por ti, mi amor, yo te convertí